Es otra tarde de Televisión en Casa en www.chilevisión.cl Nuestras charlas pandémicas En nuestra señal, bienvenidos todos, mi nombre es Nicolás Pablo Patricio Para mí es un honor estar con ustedes y acompañarlos Como siempre en nuestra multiplataforma Para poder conversar con aquellas celebridades que nos han cambiado la vida Varias leyendas han estado en Televisión en Casa Hoy día la que vamos a tener es altamente esperada por el público Es un icono de la cultura pop nacional Una leyenda de todo tipo Vamos a dialogar con él Pero antes te recuerdo como participar con el video que está corriendo Si quieres aparecer en pantalla Más 569-3214-9524 Manda tu mensaje y se parte de nuestra comunidad Pide tu video clásico, el archivo de Televisión en Televisión en Casa Hoy con nosotros Más 569-3214-9524 Te lo recuerdo para que seas parte Hoy con nosotros Tenemos un invitado formidable Un hombre que forma parte de manera esencial de nuestra cultura popular Actor, comediante, doblajista, concejal Un ser que todo el mundo ha visto caminando por las calles de Santiago Marcó a toda una generación que lo quiere y lo respeta Ganador del Premio Nacional de Humor 2019 Es una leyenda Viene con nosotros El mítico Adriano Castillo en Televisión en Casa ¿Cómo le va, Adriano? Muy bien, oye Admirado de tu presentación No, por favor Elogiado en demasía Es que... Además, no sabía que tenías tantos nombres de pila Claro Tengo tres nombres Afortunadamente con eso puedo cubrir cualquier tipo de maldad Yo quiero saber, Adriano, primero que nada ¿Cómo has vivido esta cuarentena? Tú que eres un hombre activísimo Mira, ha sido complicado Porque yo generalmente estoy en la calle Es decir, apenas tomo un café aquí en la calle y salgo Después aparezco a la hora de almuerzo y salgo Después aparezco en la noche A veces, ¿viste? Entonces, para mí esto es absolutamente nuevo Pero ha servido para muchas cosas, oye Para reordenar cosas que no reordenaba hace mucho tiempo Para descubrir documentos, fotografías que no veía hace años Me ha servido para recordar antiguos amigos Actrices con las cuales ya no trabajo Es decir, mira Me ha servido para muchas cosas Hay algunos que dicen que este tipo de pandemia sirve para reflexionar Yo no he reflexionado nada Yo lo único que he hecho es recordar antiguos tiempos Dicen que los cáncer Porque yo soy cáncer Somos muy buenos para vivir en el pasado Pero eso es lo que he hecho, oye Recordar Nicolás Pablo Particio Oye, Adriano Sabiendo que todo el mundo Tiene un buen recuerdo de ti En el sentido más puro conceptualmente Que no hay persona que hable mal de ti Por lo menos yo lo que rodeo ¿Tienes algún defecto? Sí, 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 sí los tengo Soy un humilde ser humano Por lo tanto tengo algunos defectos De repente soy muy impaciente De repente Soy un poco enojón Alzo la voz con facilidad A veces, a veces, muy pocas veces Pero me he notado ser poco tolerante Y hay cosas que no tolero ¿Viste? Entonces, yo para mí Esos son defectos Que puedo solucionar Que yo puedo manejar Pero son defectos en sí Porque lo que pasa Es que viendo tu archivo Tu historia Estás muy vinculado A las raíces del teatro chileno Empezaste en los locos Años 60, 70 Explotaste en los 80 Viviste en los 90 Cruzaste los 2000 Entonces, es una vida muy larga, Adriano ¿Cuál es tu primer recuerdo de infancia? Mi primer recuerdo de infancia Es un recuerdo bastante triste Porque mi hermano Yo nací en el año 41 Mi hermano nació en el año 42 A principios del 43 Por lo tanto, por ahí Por el año 1948 Fin del 48 Sucedió otra pandemia Aconteció otra pandemia que en Chile Que fue de meningitis y poliomelitis Y lamentablemente Esa terrible enfermedad Esas terribles enfermedades Le agarraron a mi hermano Mi papá, que en ese tiempo Tenía muy buena situación económica Hizo todo lo humanamente posible Por salvarlo Lo mantuvo vivo como un año De ahí viene mi recuerdo Recuerdo a mi hermano Sentado en su cama Muy erguido Así como en un ángulo recto Muy erguido Tenía cinco o cinco años y medio Ya parecía un chico de 12 años La serenidad que tenía Y me miraba como yo jugaba Con una pelota en el patio Es decir, esa imagen No la he borrado jamás Es como que me hubiese mirado Un gran filósofo chino Desde su cama Y tenía cinco Cinco años y medio Sí Lo recuerdo siempre Eso, sí Oye, ¿y cómo fue tu paso por el colegio? Porque entender de que Eres de los años cuarenta En esa época A los cincuenta ¿Cómo era ese Chile? Porque Es que me parece alucinante Pensarte desde el punto de vista Que has pasado por muchos países Llamados Chile Así es Así es En ese tiempo Como te digo Mi padre tenía muy buena situación Pero con la enfermedad de mi hermano Tratando de salvarlo Quedó en la ruina Entonces Terminamos viviendo Por ahí por el año cincuenta En un departamento En la Quinta Normal En la Comunidad de Quinta Normal Que en ese tiempo era muy grande ¿Viste? De ahí Mi padre consiguió Con un vecino Que yo pudiese dar un examen En el Instituto Nacional Bueno, este vecino Era el padre del Jugador de la Universidad de Chile Roberto Hotch ¿Te acuerdas? Sí Era muy joven Un Mediocampista de la Universidad de Chile Roberto Hotch También de la Selección Chilena Bueno, él me consiguió dar examen En el Instituto Nacional Y yo Dí examen Quedé en el Instituto Cosa que era bastante difícil En el año cincuenta Y Desde ese año Hasta el cincuenta y nueve Estuve nueve años En el colegio Desde el cuarto básico Hasta En ese tiempo No había sexto De educación media No No había cuarto medio Había sexto Menina Claro Tuve una etapa Mira la suerte que tuve En ese tiempo El Instituto Nacional Era el mejor colegio del país ¿Viste? Ahí estaban los mejores profesores Me tocó Esa muy buena educación Que se entregaba Muy buena educación pública Digámoslo Que se entregaba En la década del cincuenta En Chile Posteriormente Posteriormente Pasé a la universidad Que se yo Durante la década del sesenta La época más política Del país Participé En las dos Últimas campañas De Allende Para ser presidente El año setenta Sale elegido Y Y ahí terminó Bueno Durante la década del sesenta Yo terminé Mi No terminé Sí, pero Estudiaste Es el punto Estudiaste químico farmacéutico Dime Sí Químico farmacéutico Yo cometí la irresponsabilidad Y que lo escuchen bien Los jóvenes de hoy Es una irresponsabilidad Hacer toda una carrera Y después Dedicarse al teatro Espérate ¿Qué? Espérate ¿Pero qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo decides Dejar? Esto es increíble Químico y farmacia Y comenzar el teatro ¿Qué fue lo que te iluminó? Y te dijo Este es mi camino Chao Mira Por ahí Yo estudié químico y farmacia Entre el año Sesenta Y el año sesenta y cuatro Por ahí Por el año sesenta y dos Mil novecientos sesenta y dos Se forma En mi comuna En Quinta Normal Donde fuimos a vivir Como ya te conté Se forma Un grupo de teatro Muy político Lo formó Elisaldo Rojas Torre Que era un dramaturgo Muy conocido en ese tiempo De teatro social Y político Y me invitan A trabajar ahí A hacer un reemplazo Yo fui Porque eran todos amigos míos Y después Me volvieron a invitar Y me volvieron a invitar Y me volvieron a invitar Y por ahí Por el año sesenta y cuatro Sesenta y cinco Ya me estaban dando Papeles importantes ¿Viste? Y a mí me gustó Me interesó Y en el año sesenta y seis En un festival de teatro Organizado por la Universidad De Chile Me eligieron como El mejor actor del festival Y ahí Tuve que decidirme O era actor O era químico Forma céutica ¿Y qué? ¿Tu viejo estaba vivo En ese momento? Mi papá sí Mi padre estaba vivo Mi padre murió En el año noventa ¿Y qué te dijo tu papá? Te llaman la atención A ti Y me preguntas Por mi padre Porque indudablemente Los padres Tienden a Inmiguirse mucho En estas decisiones Universitarias De términos de carrera Y cosas por el estilo Mi padre era una persona Que creía Que los hijos Eran mundos apartes Él Se preocupó siempre De todo lo que yo hacía De todo lo que no hacía De los errores que cometía Siempre estaba preocupado de mí Pero nunca intervino En Obligarme a algo Recuerdo que Salí del instituto Entré aquí a mi farmacia Inmediatamente Y un día me pregunté Oye ¿Qué es lo que ¿Qué estáis estudiando? Química y farmacia Ay ¿Está bien eso? ¿Te interesa? Pero sí, sí, sí ¿Necesitáis plata? Me acuerdo que esas fueron Tres preguntas sucesivas Pero Pasaban dos o tres años Oye ¿Cómo te has ido en la carrera? Bien Bien Sí, sí, sí Estoy bien Ah, ya, qué bueno ¿Necesitas algo? La verdad Es que quien Manejaba a mi familia Era mi querida madre Doña Juana ¿Viste? Ella manejó Nuestras familias Desde siempre Mi madre Era mi apoderada En el colegio Siempre preocupada De los mínimos detalles De todo Pero mi papá Era una persona Que proveía ¿Viste? Y veía todo Y miraba todo Desde lejos Todo quedaba En manos de mi mamá Los problemas Los problemas O las situaciones A definir Eran analizados En su dormitorio Yo no los vi Jamás discutir Algún tema Alguna cosa No Las resoluciones Se tomaban En el dormitorio Y de ahí Salía mi mamá Con una decisión Tomada Y se acabó el asunto Oye Adriano Yo no los vi Discutir hoy ¿Sí? Dime Y me llama la atención Algo que De lo que me estás contando Que es que en los 70 Entonces participaste En la campaña Allende Siendo actor Y también en los 70 Entras a la tele Yo entro a la tele Antes de los 70 La verdad es que Las campañas de Allende Fueron Durante la década Del 60 El 64 Y el 70 ¿Viste? Pero yo entro a la tele El año 1966 Hago mi primer Trabajo en la televisión En un programa Para el 18 de septiembre Que hizo El canal De la Universidad de Chile Que era el canal Nueve En ese tiempo En un Un cuadro Folclórico Que organizó Y dirigió Miguel Litín ¿Viste? Él organizó El encuentro Entre Don Javier de la Rosa Y el mulato Tahuada Que eran dos Payadores En el tiempo De la colonia ¿Viste? Entonces Como él me Como Miguel Me había visto Miguel era estudiante De la escuela De teatro De la Chile Como me había visto A mí En un término De campaña En el teatro Municipal Para Allende Me había visto Actuar Me llamó A ese programa Y tuve el honor El privilegio De trabajar El año 66 Con Teniso Ferrada Y con Andrés Rojas Murphy Dos muy buenos Actores Del teatro De la Universidad De Chile Estaba hablando De Canal Nueve Canal Nueve Es lo que Después derivó A Canal Once Que era el canal De la Universidad De Chile Que hoy es Chilevisión O sea Debutaste En Chilevisión Digámoslo Exactamente 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 El año 1966 Entonces el 66 Y con esta nueva tecnología Que increíblemente Miguel Litín tomaba Al ser alumno Es de locos Porque después Todo derivó A otra cosa Tú empezaste A hacer Campañas políticas Y cae el 73 Y debió haber sido Muy fuerte Para ti Lo que pasó Sí Fue bastante fuerte Pero Nunca tan fuerte Como lo que sucedió Con otros Otros compatriotas ¿Y qué hiciste En ese momento? Sufrieron detenciones Tortura Exilio Todo ese tipo De cosas Tan Tan tremendas Que todavía Quedan heridas abiertas ¿Pero ¿Qué te pasó A ti Que tú pudiste Zafar De esa situación? Soy un tipo Con suerte Nicolás Soy un tipo Con suerte Porque yo Habiendo Habiendo Participado Activamente En En las Campañas de Allende Habiendo Participado Activamente Durante el gobierno De la unidad popular En los mil días De la unidad popular A mí Se me visitó Dos veces En el departamento Donde vivía Pero nunca Me llevaron detenido Eso es tener suerte ¿No te parece? Sí ¿Y por qué tú crees Que pasó eso? Dos veces Me fui a buscar Nunca le di gran importancia Y atendía a los militares Y atendía a los militares Que llegaron A mi casa Y las dos veces Me dijeron No se acueste Que lo van a pasar A buscar Y yo Me vas a creer Lo ingenuo Porque eso Es ser ingenuo Estamos hablando Del año 73 En septiembre ¿Viste? Y yo no le di Una gran importancia Y ni siquiera Me inquieté No pasaron Fíjate No pasaron A buscarme Así que Si me hubiesen pasado A buscar A lo mejor Hoy día No estaría Conversando contigo ¿Y qué pasó? Porque después Hiciste en los 70 Avanzar a la época En los 70 E hiciste tele Claro Mira Conmigo pasó Algo bastante No solo conmigo Sino que con todos Los que formábamos El teatro De la Universidad Técnica del Estado Tú supondrás Que una universidad Dirigida por un rector Comunista Después del golpe Te podrás imaginar Que iba a ser Intervenida ¿No es cierto? Claro Y yo pertenecía Al teatro De la universidad Entonces nosotros Dijimos Hasta aquí llegamos Compadre Gusto habernos conocido Cada uno por su lado A defenderse Como vos hay Y fíjate que Extrañamente Extrañamente Por ahí Por octubre O principios De noviembre Nos llaman A todos A una reunión Con el Vice-rector De comunicaciones Que había puesto El El coronel Que era rector De la universidad Técnica En ese momento Nos extrañó Muchísimo Imagínate Una reunión Nos llaman Y nos llaman A una reunión Y el vice-rector De comunicaciones Que Ahí entendí Por qué nos llamaba Resultó ser Percy Eaglehertz ¿Lo ubicas? Me suena el nombre Pero quiero que me lo expliques Pepe Antártico El dibujante Pepe Antártico Y claro Percy Percy Él era el vice-rector De comunicaciones Puesto por los militares En la universidad técnica Había sido profesor mío En el Instituto Nacional Profesor de Artes Plásticas ¿Viste? Ahí me lo encontré De nuevo Y él Hizo una reunión Ni siquiera larga ¿Viste? Muy escueta Muy corta Y nos dijo Muchachos Vamos a reabrir el teatro Así que vayan pensando Qué cosas Qué cosas van a montar Y Lo único que les pido Es Por favor Nada Reuniones políticas Usted se pondrá Sí, por supuesto Nosotros nos quedamos Asombradísimos ¿Viste? Y Claro Después de ese anuncio Nosotros empezamos A preparar Un Un homenaje A una gran Actriz De la Universidad Católica La Helenita Moreno Una muy buena Comediante Muy famosa Por la pérgola Y por otras Producciones De la Universidad Católica Y nosotros Preparamos Un homenaje A ella Con la obra De María Asunción Requena Llamada Homo Chilensis Que es un análisis Del hombre chileno En comedia ¿Viste? Y María Asunción Requena Escribió Dos Episodios Para Elena Moreno Que eran muy Pero muy Divertidos Así que Ahí partimos Entonces Te cuento esto Porque Extrañamente Nosotros pensamos Que nos íbamos Todos para casa Pero Estábamos activos Gracias a esa actividad Me empezaron a llamar A la televisión ¿Viste? Trabajaste ahí Con la Maite Montenegro Exactamente Eso fue El año 72 Durante la Unidad Popular Ya Con la Maite Montenegro Hicimos un show Muy Muy visto Y muy Grato Muy bien hecho Por Maite Que es una bestia De trabajo Y de televisión También Recuerdo Que estábamos Con Paco Mairena Jorge Pedrero El año 72 En show De Maite En 72 Y recuerdo Que Que Maite Con su madre La señora Adriana Que en paz Descanse Hacían los Vestuarios Fíjate Era un presupuesto Muy bajo Que tenía Canal 13 Para hacer ese show En horario prime Contra Cuculina Show Que estaba En Televisión Nacional De Chile El año 72 Dirigido por Gonzalo Bertran Gran director De televisión Y presentado Por Vodanovic Por un joven Vodanovic ¿Y por quién? ¿Era Vodanovic En Cuculina Show O era César Antonio Era César Antonio Santi Chocamos Competíamos Con ellos Nosotros teníamos Un presupuesto De 2 pesos 40 Y Cuculina Show Tenía un presupuesto Enorme Y así Le hicimos Mucha pelea Hicimos 3 meses Pelea Con el show De Maite En 72 Una linda experiencia Maite Es una tremenda Artista Y Tengo gratos Recuerdos De todo Lo que hicimos ¿Sabes dónde grabábamos? Grabábamos En Lira Cuando Canal 13 Estaba en Lira Los estudios de Lira En un estudio Que estaba En el tercero O cuarto piso No me acuerdo Y que tenía Espejos En las murallas En las paredes Y en el techo Para que se viera Más grande el estudio Hicieron Era el estudio Chiquitito Y ahí Hicimos el show Y resultó Bastante bien Estamos en los En los 70 ¿Y cuándo aparece En los 80 Cuando empieza a ser Una sitcom Que se llama La Pensión ¿Cierto? Yo creo Querido Nicolás Que la pensión Es Seguimos en En los 70 En Chile Seguimos en El Canal 9 ¿Viste? ¿Sabe por qué? Porque eso lo hizo Alfredo La Madrid En Lo que era el canal De la Universidad de Chile Que no recuerdo Qué nombre tenía ahora Durante los 70 Eso lo tiene que haber hecho No quiero carriliarme Pero fue durante los 70 Alfredo La Madrid La Pensión Esa fue una de las primeras La primera sitcom Que hiciste La primera sitcom Que hice Fue esa Sí Tienes toda la razón Muy bien Tienes toda la razón Esa fue la primera sitcom que hice Que era una pensión Donde habían Distintos tipos Había Qué sé yo Un empleado bancario Yo era un actor Secundario Pero que se daba Pisto ¿Ya? Que Que se daba pisto De gran actor ¿Viste? Entonces como en la pensión Había un solo teléfono ¿Eh? De repente Alguien decía Don ¿Cómo me llamabas? Ya me voy a acordar Me nombraba Oye El teléfono para ti Entonces yo Tomaba el teléfono Y decía ¿Aló? Sí Ah Gonzalo Bertran ¿Qué tal? Gusto saludarte No Era un amigo mío Que me llamaba Para pedirme plata Seguramente No 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 puedo aceptar Esa plata Se daba Era agrandado ¿Viste? Se daba ese Ese pisto De Ahí estás De gran actor Estamos viendo una imagen Era Era tele once Lanzaba la pensión ¿Cómo nos cambia la vida? Tu personaje se llama Expresivo Maturana Y en la foto apareces Con Guillermo Era un actor de cuarta Era un actor de cuarta Que se llamaba Expresivo Maturana Gracias por recordármelo Expresivo Maturana Oye Entonces llegan los ochenta Y después aparece este Bueno En la actualidad El otro día estuvimos Conversando Sobre el teatro En Chilevisión Pero su proto Versión Es el teatro De José Villar Que fue una La primera Que se llevó Teatro a la tele Como a nivel Show Que fue en el año Ochenta y dos Ochenta y tres Y también hiciste Ahí tu actuación Espérate Vamos Te voy a corregir Los años Ya Dale más El mismo Alfredo Lamadrid Que entre paréntesis Es un tipo De un ojo Televisivo Admirable Podrán criticarlo Por otras cosas Pero tiene Un instinto Televisivo Impresionante No olvidemos Que yo creo Que Alfredo El que insta A Coco Legrana A hacer Lo que es Él Descubre En Lima Un programa De teatro Grabado De teatro En televisión Que se llamaba Algo así como El teatro De José Villar En Lima Y este teatro Tenía Videos En blanco Y negro ¿Viste? Le interesó Alfredo Y compró Los videos Que tenía No recuerdo Que canal De televisión Parece que Panamericana Televisión Bueno Le compra Los videos Los trae A Chile Y los lanza Por Volvemos A citar A Chilevisión O RTU O no sé Cómo se llamaba Pero Seguimos En Chilevisión Y Lanza Los videos Y tiene Un gran Éxito Todo el mundo Viendo Las Obras Grabadas Por José Villar En Lima Con actores Peruanos Por supuesto Y como Tiene Tanto Éxito Por ahí Por el año 79 Al final Del 79 Trae A José Villar A trabajar Aquí a Chile Lo contrata Para el Canal 9 Para el Canal 9 Sí El de la Universidad de Chile Y Lo trae Y por supuesto Villar Llega aquí Y empieza a buscar Actores Actores comediantes Porque él hacía Solo comedia ¿Viste? Y recurre A un gran actor Peruano Que todo el mundo Cree que es chileno Pero él era De nacionalidad Peruana Lucho Córdoba Que tú habrás Oído Comentar por ahí Lucho Córdoba Era un gran Cómico Y Por supuesto Cuando él Cuando Lucho Llevaba Las obras Que hacía Aquí en En el Teatro Maru Que estaba En San Antonio Con Huérfano Que estaba En San Antonio Con Huérfano Llevaba Sus obras A Lima Durante el verano Siempre llevaba La compañía A Lima Y solamente En Lima Contrataba O a la Damita Joven Y al Galán Por razones Obvias Por razones Comerciales Por supuesto Y en Lima Contrataba Siempre A José Vilar Que había Quedado Varado En Lima De una Compañía Española Que había Pasado Por Perú Y por supuesto Cuando Vilar Es contratado Por Alfredo La Madrid Y llega A Chile Recurre Por supuesto A su amigo Lucho Córdoba Para que le recomiende Una lista De actores Y en esa lista De actores Estaba yo Y por eso Llegó A trabajar El año 79 Hubo 80 No quiero Arriesgarme En la fecha 79 al final Hubo 80 Al principio A este canal Que hoy Se llama Chilevisión Oye Y a ver Pasan los 80 En los 80 Tengo esta duda Temporal Porque todo el mundo Habla de esto Y aquí quiero que Me hables de algo Que por lo menos Mi generación Tiene más O sea Si ya te tiene Un cariño espectacular Por el compadre Moncho Y los 80 88 89 86 Te llaman De DIN Doblaje Internacional Y empiezas a hacer A John Bonachon De Garfield Si 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 Ahí si que yo También estoy en problema Con la fecha Ahí si que estoy en problema Con la fecha Porque el año 89 En mayo del 89 Parten los Venegas Pero Durante la década Del 80 Si es muy posible Si muy posible Que hayamos Hecho Esa serie cómica Que era de dibujos animados O sea Te llamaron Para hacer dibujos animados ¿Cómo llegaste a hacer dibujos animados Y llegaste a ser El dueño de Garfield Que también Es notable Nicolás Eso tiene La siguiente Secuencia Temporal Yo trabajaba En DIN Que es una compañía De doblaje Que queda en Providencia Frente al Al monumento De la facha En un edificio En un setopiso Está DINT Doblaje Internacional Yo trabajaba ahí Y doblaba series Doblaba Teleseries Y Programas unitarios Etcétera Y de repente Mi amigo Leonardo Césped A quien conozco Desde que Él era un niño Yo soy mayor que él Hijo de un profesor Del Instituto Nacional También Lo conozco Muy jovencito Bueno Pasaron los años Y él se transforma En un ingeniero De sonido Y a este ingeniero De sonido Gene Davis Le da El doblaje De Garfield Y Por supuesto Por eso Cuando Por eso Cuando Cuando se termina Garfield Dicen En los estudios Después dicen DIN Pero primero dice En los estudios De Leonardo Césped Producción En Santiago de Chile Si señor Es el Leonardo Césped El que te estoy hablando Si Porque Leonardo Después de dos años Que doblamos Garfield Perdió ese contrato Con Gene Davis Y Davis Contrató A Dint Como tú muy bien dices Para que le siguiera Doblando El El programa Garfield Y Lo doblaban con Sandro Larenas ¿No? Exacto Sandro Gran doblejista Oye Yo creo que uno de los mejores Dobblejistas que tenemos Hay Hay unos 20 Muy buenos dobladores O doblejistas En En Chile Oye Muy buenos Muy buenos Y Sandro Es uno de ellos Él Él En Encargado De doblar A Garfield Sí No En el doblaje Porque de las películas De Garfield Probablemente nunca te hayan preguntado Por esto Este es el contenido más nerd Que te hayan preguntado En tu vida Sobre Garfield En específico Porque Que además Se editó en video Que además tenía canciones Cantaba los personajes Ustedes cantaban ¿No? En las versiones de doblaje Parece que sí Yo poco Porque entre mis habilidades No está el canto Pero Sí Tienes razón Había Algunos cantos Entre medios Pero ese doblaje De Garfield Cuando lo hacíamos Con Leonardo Césped Lo hacíamos entre unos Cuatro actores Y dos actrices Porque hacíamos Varios papeles Cada uno Excepto Sandro Que hacía Garfield O sea El reto Cubríamos Todos los papeles Yo me acuerdo Que hacía ¡El payaso Pinky! Espera 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 Pinky el payaso Era Adriano Castillo Paren todo Esto Paren todo Estoy impactado Pinky el payaso Eras tú Era yo Era yo Y también Hacía El gato El gato No El perro Odi ¿Te acuerdas? Odi Sí Que lo único Que lo único Que hacía Sacaba la lengua También hacía Bueno Lo que viniera Viste Y lo que Leonardo nos pidiera Viste Pero Nos entreteníamos Muchísimo Porque La serie Es muy divertida Muy divertida De repente Es una serie Para adultos Pero En verdad Es muy entretenida Hacían chistes Por ejemplo Hablaban de Sao Gigante Porque salían Que eran el 13 Tiene un montón De códigos La serie En su doblaje Que son muy Chilenos Claro Claro que sí No Fíjate que El doblaje En Chile Se ha desarrollado Bastante Yo hace años Que estoy alejado Del doblaje Pero Se ha desarrollado Bastante Y no me sorprende De repente Cuando Veo Cable Que unas Producciones Francesas Que se yo Suecas O brasileñas Están dobladas Por nosotros Si Y tú No te das cuenta No 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 logras Definir Qué voces son Pero Yo debo decir Que tenemos Muy buenos Doblajistas No, no En Chile Hay una industria De doblajita Espectacular Que además Tiene el tono neutro La gente de Dint La gente de Pro Voz Extraordinaria La conozco ese año Y realmente Hace un trabajo Muy muy bonito Y por eso mismo Está acabado En toda América Latina Adriano Quiero volver Un punto Entonces Garfield Que es como Un periodo Del Es 86 87 88 89 Y se mantuvo La serie Mucho tiempo Al aire Y ahí Aparece La democracia Y ahí Tú Entres TVN De la democracia ¿No? La verdad Es que yo parto Yo estaba objetado En TVN Y José Vilar Que además No era ni siquiera Un hombre de izquierda Como soy yo Él era monarquista O sea Era de la ultra Ultra de derecha ¿Era monarquista Pepe Vilar? Pepe era monarquista Sí Y ese hombre Me defendió Me defendió Tanto En canal Televisión Que hablamos Que en ese tiempo Tenía un organismo De seguridad Tanto en Televisión Como en Televisión Nacional En los dos Canales Me tenían objetado Por lo tanto No querían Que yo trabajara Ahí Pero José Vilar Que era un actor Una persona De mucho carácter Les dijo Este señor Va a trabajar Conmigo Y va a trabajar Conmigo Y no lo sacó Nadie de ahí Viste Vino el gerente Mandó buscar A los directores A los directivos Más importantes De ambos canales Le dijeron No Este señor No puede Porque No Este señor Va a trabajar Conmigo Y nos conocimos Ahí O sea Y solamente Porque yo era Recomendado Por Lucho Córdoba Viste Así que yo Tengo Un Un gratísimo Recuerdo De De José Vilar No solo Por Por lo buen actor Que era Y por todo El trabajo Que nos dio Porque nos dio Durante tres años Mucho trabajo Sino que Por esta Circunstancia Oye Tan especial De una De una persona Que no siendo De tu idea Política Te defiende Hasta las Hasta las últimas Consecuencias Oye Gran tipo Gran tipo Tú no estuviste Ayúdame A A construirlo Para sacar los mitos Y todo Sábado Gigante Tuviste también Si Muchas 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 En todo Tipo El otro día Salió un sketch Que yo hice Hace muchísimos Años En Sábado Gigante Con Armando Navarrete Y Pepe Tapia Ambos Que en paz Descansen Un sketch Que resultó Bastante simpático Bastante divertido Y la tele La tele Era muy Que le daba Pega a mucha gente Sábado Gigante ¿No? Así es Sí Muchísima Muchísima Gente Es decir Ahí Debo haber Trabajado Cien veces Sábado Gigante En diferentes cosas Daba mucho trabajo Sobre todo A los cantantes Oye A los humoristas A todo tipo De artistas O sea Sábado Gigante Era un gran lugar De trabajo Y además Era muy agradable Trabajar ahí Oye Entonces Tú sabías Pues Nicolás Que había Todo el país Viviéndote ¿Viste? Qué locura O sea Era la tele Como un medio Súper masivo Súper transversal Llega la democracia Llega TVN ¿Y por qué Los llaman a ser Los Venegas? ¿Cómo es la historia? Los Venegas Parte durante Pinochet El año 1989 El primero De mayo Y parte Por las siguientes Circunstancias Patricio Campos Gran hombre De teatro Y además De televisión Fue siempre Libretista De Sábado Gigante De todos los Programas de humor Que se te puedan ocurrir Los Valverde Mi tío y yo Todo ese tipo De cosas Que se daban En En Sábado Gigante Los Ejiguren Eran Libreteados Por Patricio Campos Que además Fue director Del Teatro De la Escuela De Teatro De la Universidad De Chile Y Un día De Que se yo Del año 89 A Patricio Campos Se le ocurre Presentarle A Don José A Don José Que en paz Descanse Dueño De Chile Film Se le ocurre Presentarle Un esquema Un formato De una familia De una familia De ciertas características De Patatín De Patatín Patatán A Don José Le pareció Muy buena idea Pero le dijo Quiero que sea Una familia De clase media Un apunte El 88 Estabas El 88 Estabas haciendo Teatro Con Coco Legrán Exactamente Entonces Entonces Él empieza a armar El elenco Y por supuesto Tuvo muy buen ojo En escoger a Jorge Gajardo Como el típico Hombre chileno De clase media ¿Quién puede representar Al chileno De clase media Mejor que Jorge Gajardo? Yo creo que Tendríamos que buscarlo Con pinza Y Se le ocurre Llamarme Llamarme a mí Para que haga El compadre Moncho El compadre El pelado Esto fue En abril Del año 89 Y yo le tengo Que decir que no Porque estoy Trabajando muy bien Con Coco Legrán Desde el año 88 Que fue el primer año Que dimos No vote por mí Un café con ser Muy entretenido Muy divertido Le tengo que decir Que no Porque yo trabajaba Muy bien con Coco Además Con Coco Tú trabajas Teatro lleno El sueldo mensual O semanal Está siempre ahí A la hora Preciso No hay explicación O sea Coco Legrán Logró tener un teatro Fue un empresario Muy relevante Del mundo Del espectáculo Exactamente Exactamente Coco Se aburrió De tener problemas En los lugares Donde iba a trabajar ¿Viste? Siempre había problemas De que Faltaba una cosa Faltaba la otra Que no se partía La hora Entonces dijo Para solucionar Todo esto Vamos a hacer Un teatro Y estábamos Haciendo Estábamos haciendo No vote por mí En lo que hoy es El Nescafé De las artes Estábamos haciendo No vote por mí Y un día Después de la función Un día viernes O sábado Me dice Adriano Acompáñame Te voy a mostrar Un terreno Y me llevó Al terreno Al lado del parrón ¿Te acuerdas Del restaurante del parrón? Ahí en Provencia Había un terreno Que no era muy ancho ¿Viste? Pero era muy profundo Entonces me dijo ¿Qué te parece esto? Oye Muy buen terreno Además Tan bien ubicado Aquí voy a construir Un teatro ¿En serio? Claro Y ahí construyó El Circus Ok ¿Viste? Durante Eso tiene que haber sido Durante el año 88 Sí Y construyeron el teatro Y ahí estuvo El Circus Ok Y ahí Como mandaba él Nunca hubo atrasos Nunca había problema Con las luces No había problema Con nada Porque Coco es muy estricto Respecto de todas Esas cosas técnicas Entonces Y dijiste que no A la tele En primera instancia Sí El año Te digo En abril del 89 Yo le digo No a Panicio Campos No puedo aceptar Porque Estoy trabajando con Coco Desde el año 88 Trabajo muy bien con él No tengo problemas Y no 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 lo voy a dejar ¿Viste? Así que te agradezco mucho Y La segunda temporada Con Coco De No Bote Por Mí El café con ser Que tengo usted De Nantes Terminó por ahí Por octubre Del año 89 Por supuesto Cuando Cuando terminó Coco Yo dije A ver ¿Dónde vamos a trabajar ahora? Y me acordé Del ofrecimiento De Pato Campos Y volví A Chile Film Donde estaban Grabando Los Venegas Y le pregunté A Patricio Si Si todavía tenía el papel Si me dijo Mira Grabamos el martes Así que ahí tenía el libreto Listo Y ahí partí Debo haber partido ahí en octubre O sea Partiste En la segunda temporada Por él Los Venegas O al principio No al principio Ah O sea Tuviste suerte Como que no salió Y llegaste justo No 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 Los Venegas Parte El primero de mayo Del año 89 Al aire Y tiene Mucho éxito Durante mayo Junio Y julio El contrato Era por tres meses ¿Viste? Y por supuesto Tuvo tanto éxito La serie Que inmediatamente Televisión Nacional Renovó Con Chile Films El contrato Era muy loco Porque Ya perfecto Oye Era muy loco Porque los Venegas Tengo la sensación De que es la gran Serie Y antes de los reality El gran reality De la clase media chilena Que en la concertación En los 90 Va creciendo Al pelado Empieza a ir bien Es como Toda una historia Basada en ese crecimiento ¿Cómo se armaba? ¿Cuál era la dinámica? Para entender Los Venegas Que ojo Hay mucha gente Que está diciendo Tienen que tirar La Netflix Se ha vuelto Como un meme Recordar a los Venegas Pero hay tan poco Archivo en Youtube Entonces Hay como un efecto Mandela De los Venegas La gente recuerda Que era mejor De lo que era Mitifica a los personajes Y bueno Se ha reinterpretado ¿Cómo eran los Venegas? Hagamos un curso Básico de los Venegas Que nunca la vio Extranjero Y quiere entender Qué pasó con eso Mira Los Venegas O sea Una familia chilena De clase media Típica Pretendía siempre Estar Al día Con los acontecimientos Reales De la sociedad chilena Es decir No podíamos estar Exactamente al día Porque nosotros Grabábamos un día lunes En los cinco capítulos No podíamos adivinar Lo que Lo que iba a suceder En el país La semana que viene Eso es bastante Comprensible ¿Viste? Pero Siempre estábamos como Al día En los acontecimientos Sociales O sea Los escritores Lo trabajaban Toda la semana Y la grababan Los días lunes Grabábamos Solamente el día lunes ¿Cuánto duraban Los Venegas? ¿Media hora? Cada capítulo Duraba 23 minutos 23 Perfecto Los otros siete minutos Eran propaganda Eran publicidad ¿Viste? Y los cinco capítulos De 23 minutos Los grabábamos Durante el día lunes Perfecto ¿A qué hora entraban? ¿Cómo era? ¿Recibían el guión? Entrábamos Se partía grabando A las nueve en punto Nosotros llegábamos A las ocho Un cuarto para las ocho Allá A Chile Film Nos maquillábamos Nos preparábamos Y partíamos A las nueve Nos demorábamos Alrededor de Dos horas y media En cada capítulo Lo que es Un tiempo Pero excelente Para una grabación De una sitcom Bueno Todo era muy profesional Sí Es que mira El elenco Que formó Particio Campos Tenía la virtud De que Nos conocíamos Teníamos Mucho Mucho conocimiento De cómo era el otro Entonces No nos costaba Nada relacionarnos Por eso Por eso que se veía Tanto Tanto afiateamiento En el En el grupo Yo había trabajado Con Jorge En Sábado Gigante Había trabajado En el teatro Con Yoyita Martínez Había Trabajado En algunos lugares Con Alberto Castillo Con Carolina Marzán Que son Muchos más jóvenes Que yo Así que teníamos Teníamos Conocimiento Uno de otros En el En el terreno Actoral Entonces No nos costaba Nada Afiatarnos Además Era una familia Chilena De clase media Como somos todos Los que trabajábamos Ahí Así que Se daban Todas las condiciones Para que Pudiésemos Grabar Rápido Entre comillas Perfecto O sea Eran todos Como un engranaje Ahí En ese momento Ya estaba casado Mónica Con Jorge ¿No? Sí 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 Increíble O sea Lo eligieron Casado Sí Ya tenían Un hijo Incluso Inotable Ellos son Son parejas Desde siempre Hace unos Treinta Cuarenta años Los demás La otra relación De verdad Que había Era Carola Marzán Se casa Con Gonzalo Que hacía Alberto Castillo Y tienen Una hija La hija Que primero Hizo el papel De hija De ellos Es la Andrea Castillo Que es Hija Verdadera Adriano Biológica Pero no La Carolina Después Después de un par de años Salió La Andrea De ese papel Y entró Carolina Redondo Que es Hija biológica De Carolina Marzán Esas son las únicas Relaciones de verdad Que hubo Y el compadre Moncho Tiene Y se ha vuelto Como un personaje Mítico ¿Por qué? ¿Cuál es la característica Que lo transformó En ese icono pop? Porque todos los otros personajes Sí eran notables Lluyita Martínez Todos los recordamos El compadre Moncho Tenía algo muy especial Además de la vecina Que siempre después La interpretaron Varias actrices Pero El compadre Moncho Tiene algo Muy magnético Yo creo Nicolás Que Que debe ser Algo que Todos los jóvenes Quieren Para su vida Es decir Pasarlo bien Trabajar poco Conocer chicas lindas Moverse siempre En lugares divertidos En muchas jaranas ¿Viste? Sacar la vuelta En el inconsciente El chileno Ese es Es como la vida Ideal Trabajar poco Y conocer Conocer a chicas lindas ¿Viste? Y eso le pasaba Al compadre Moncho Además ¿Y cómo construyeron El personaje? Porque creo que el Pink Por ejemplo Era guionista De los Venegas ¿Quién era lo guionista? Los guionistas Eran seis o siete Recuerdo A Francisco Javier Sañartu A Mario Rayo Que en paz descanse Murió hace poco Recuerdo a Jorge Ramírez Que era jefe Libretista A Malú Urriola A Alberto Tamayo Chuta Una chica Se llamaba Sandra Reagada ¿Quién más escribió? Bueno No Eran siete u ocho guionistas Que estaban Supervisados Por Jorge Ramírez Que era el Supervisor Se reunían ellos Todos los días Es decir Todos los días Porque Los guionistas Tienen Una Una secuencia De De trabajo Que es muy particular Primero la idea Después Una cosa que llaman Escaleta Que es una secuencia De escenas Después van llenando Las escenas Hasta que Terminan Terminan el libreto Y todo eso Era analizado Por este grupo De libretistas Oye Adriano Y Bueno Tú estuviste en todas Las épocas De Los Venegas Sí Hasta el año Hasta el año 2011 O sea Hice 22 temporadas Con Los Venegas Incluso hay un episodio 100 Que salió en primetime O sea Se volvió como parte Del ADN De ese 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 TVN De la concertación Que era parte Del Buenos Día A Todos Clásico Ustedes a las dos Los noticieros Sí O sea Y estaban ustedes Ustedes como parte Parte de la tarde Abrir la tarde Después aparecen Los programas De la noche Y se armó Como una mística En torno a A ese TVN Que fue muy ganador Y vivieron Pero a mí Lo que me contaba El otro día Magdalena Magnet Es que nunca sabían Si seguía la serie O sea Era como De todos los que O sea Si el área dramática TVN vivía Las cosas Espectaculares Los viajes Ustedes siempre eran como Más maltratados Por decirlo Porque además Era una producción No del canal Exactamente Dices toda la verdad ¿Sabes por qué? Y seguramente lo conversaste Con Magdalena Todos los años Nunca se sabía Que el programa Seguía ¿Viste? Siempre era Oye No sé A lo mejor Pero siempre Se renovaba El contrato Yo creo que era Para que no subiéramos Al precio Pero Pero la verdad Es que siempre Estuvimos en la cuerda floja Muchas veces Aparecían Ejecutivos nuevos En Televisión Nacional Y siempre Nos querían sacar ¿Por qué? No tengo idea ¿Viste? Pero siempre había Alguien que quería No, está bueno Cambiemos de De formato Hagamos otra cosa Y nunca nos pudieron sacar ¿Viste? Incluso Ya que nombraste A Magdalena Magnef Gran actriz Y linda mujer Y encantadora mujer Yo Yo me casé con ella Durante los venegas Tú sabes eso, ¿no? ¿Cómo es eso? Los personajes se casaron Sí Yo Nazco En el año 1989 Aparezco en la serie Separado De Shlomi Baitelman Que hacía la colorina Claro Con dos niñitas Yo nazco así Esa era mi situación Separado de Shlomi Con dos niñitas Bueno, pasaron los años Y con Con Magdalena Que hacía la peluquera De repente Empezamos a No a pololear Sino que nos tratábamos Muy bien Y qué sé yo Entonces De repente No sé por qué En algún capítulo Yo aparezco en bata En un capítulo En la peluquería En bata Entonces Era muy sugerente Eso, ¿no? Entonces Televisión Nacional Que todos los años Hacía un focus group ¿Eh? Tú sabes lo que son Los focus group ¿No? Sería bueno Explicarle a la gente Que Básicamente le hacen Una consulta A una mesa de personas Para poder saber Si un programa Le gusta o no Exactamente Eso es un focus group Le preguntaron A la gente Que tenían reunido Unas 30, 40 personas ¿Qué les parecía El compadre Mocho En esta En esta situación Con la peluquera? Y todas las mujeres Dijeron Que eso era Inconcebible Que no se podía Permitir Que este fresco Estuviera En la peluquería Quizás Haciendo qué Ahí Entonces Tuve que casarme Con Magdalena Que era la La mirnita La peluquera Y nos casamos En una iglesia De Lampa Una iglesia De piedra Que es Lampa Y Y además De casarnos Tuvimos un hijo O sea Estuvimos casados Como un par de años Y Tuvimos La peluquería Un living Y el dormitorio Tuvimos tres Te extendieron Para nosotros Claro Hubo cobertura En revista De ese matrimonio Me dice El director Roberto Sistema Me dice Hay cobertura En revista De ese momento O sea Se volvió un tema País País Sí Sí Entonces A mí Tú sabes Que la televisión Lo sabes muy bien La televisión Es una Empresa Muy especial En la televisión Puede pasar Cualquier cosa En cualquier momento Y Te digo esto Porque Un día Llegó en marzo A grabar Y Magdalena No está La Magdalena Magnef No está Oye Le digo yo ¿Y Magdalena Dónde está? No, no, no Es que no va a seguir Con nosotros ¿Cómo no va a seguir Con nosotros? Si está casada Conmigo Tenemos un hijo No, no, no Si eso lo reclamo No sé Yo sé que lo reclamo Pero ¿Cómo? ¿Y por qué? Nunca he sabido Por qué Salió Magdalena Magnef Del programa Es que la mignita Para la casa Y yo He vuelto A quedar Con un puro Panel Con una puerta Y una ventana O sea Te sacaron Tu extensión Se acabó Quien nació Javan En la empresa De huevo ¿Cómo era? ¿Cómo el rollo ese? Laboral Porque como que Muy pujante Noventa Concertación Chile Emprendedor Como que empieza eso Y después Y después el pelado Se vuelve empresario Y quita la fórmula ¿Cómo eso? Mira Pasó que El señor Retamales Sí Era Fernando Faría Por alguna razón No Nos echó De la empresa Nos echó De la empresa Y nos quedamos Los dos sesantes Con el pelado O a lo mejor Ha habido Una circunstancia En los noventa Que se le ocurrió A los libretistas Idear una situación así Nos quedamos Mirando Mirándonos las caras Con el pelado Y dijimos Oye ¿Qué hacemos Jorge? Va Guillermo Compadre ¿Qué hacemos? Oye ¿Qué te parece Armemos Una empresa De huevo De 20 huevo Y armamos Una Venta De huevo Entonces Teníamos Un set En que Había un mesón Con los huevos Una pesa Que se yo Una máquina Registradora Así que vendíamos huevos Y hacíamos delivery Cuando Nosotros hacíamos Verdad Estaba De verdad O sea Hoy en día Podría funcionar La empresa De De mocho El pelado Oye Y además Bueno El señor Retamales A todo esto Que era adicto A las apuestas Con su caballo Tocornal Hay que decirlo Tocuyón 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 No Tocornal Quiere primero tener celular Y tenía una antena De colgador Igual Contaba ese chile Que venía Sí pues Sí Y Tocuyón Fue una invención De Fernando Faría Porque Fernando Faría Es bueno Entre medio De los libretos De inventar cosas Y un día Empezó a hablar Del caballo Tocuyón O sea Ustedes improvisaban En la serie Sí Bastante Bastante Pero con medida Con medida Porque Tú sabes Tú has visto Los libretistas De la Los libretos De la Simcom Que son escenas Que están separadas Que tienen indicaciones Si tú Te alejas Del libreto Pones en un problema Al director El director Tiene que manejar Las cámaras Las cámaras Tienen que estar Dirigidas Hacia determinados personajes Es decir Si tú improvisas Mucho Pones en un problema Al director Porque Puede quedar Sin Sin cámara El que está hablando ¿Por qué? Porque la cámara Está hacia otro lado Entonces Nosotros Improvisamos Vamos pero con medida Con medida Oye Adriano Entonces Estamos hablando De toda la mitología De los Venegas De la familia Etcétera Los derechos Y la serie Nunca se repitió Porque esos tapes Los tiene Chile Films Sí El dueño De los Venegas Es la empresa Chile Films Porque ahí partió Porque ahí Aceptaron el presupuesto Porque Ellos Lo hacían Ellos fabricaban El producto Mandaban Un cassette Con el capítulo A Televisión Nacional Televisión Nacional Lo único que hacía Era meterlo En una máquina Y lo lanzaba A él En un momento Los iban a cancelar E intervino Marta Larraechea ¿No es así la historia? Sí Una de las veces De las 30 veces Que nos quisieron sacar Esto fue en el gobierno De Eduardo Frey Por lo tanto Fue el segundo gobierno Fue por ahí Por el año 95 96 Algún ejecutivo Algún inteligente De Televisión Nacional Estos ejecutivos nuevos Que las saben todas Nos quiso sacar Y se enteró Marta Larraechea De esto Y les mandó Una carta De cuero diablo ¿Cómo se les ocurre Que van a sacar Los venegas Que es la familia Típica chilena Y bababa Mira La carta no era muy larga Pero era muy contundente Por supuesto Los ejecutivos De Televisión Nacional Tuvieron que echar El pie atrás Por si era La señora del presidente La que estaba Mandándoles la carta Así que esa vez Nos salvó Martita Larraechea Sí Sí Oye Y Los venegas van creciendo Van sucediendo cosas Fue una relación buena La de ustedes Como humanamente Ese periodo No hubo mayores conflictos No te recordáis Como tensiones Pero cuando se empieza A acabar la serie ¿Qué pasó En sus corazones? Bueno Lo que pasa siempre Cuando se empiezan A acabar las cosas Tú tienes un dejo Un dejo De tristeza De molestia Y les pasa A todos los actores De todas partes del mundo Tú terminas Una obra de teatro Se apagan las luces Y ya nunca más La vas a hacer Es una sensación Muy particular La que tenemos Todos los actores Cuando sucede eso Lo mismo pasó Con esta serie No es teatro Pero es la televisión Es la misma cosa Y yo tenía Más que tristeza Tenía molestia Porque yo siempre He estado convencido De que Televisión Nacional Cometió un error Al sacarnos El año 2011 No Nosotros Uno no es eterno Tú sabes Es decir Nada es eterno En algún momento La serie Tenía que terminar Por supuesto Pero yo creo Que se equivocó Televisión Nacional En sacarnos Ese año Yo creo que El programa Duraba perfectamente Dos o tres años más Tranquilamente Que había que cambiar Los libretos Sí Había que cambiar Había que incluir Algún otro personaje Etcé Mira En televisión Tú lo sabes Muy bien Se puede hacer Cualquier cosa Se puede hacer Cualquier cambio Adriano Nosotros por ejemplo Nosotros por ejemplo No dijimos nunca Un garabato En cuatro mil capítulos Jamás dijimos Un garabato Son cuatro mil capítulos De los Veneas Sí Bueno Tres mil ochocientos Pero Claro No Y Y Ok Nunca dijimos Un garabato Nunca tocamos Algunos Algunos temas Viste Porque nos parecían Nos parecían Inconvenientes Nunca Hablamos Ni hicimos chistes De los Grupos minoritarios Porque Nunca nos reímos De nadie Es una Es una serie Muy familiar Sí señor Oye Adriano Y Y Cuando Bueno La serie se acabó Y todo Pero Vivieron esos Noventas locos Como de explosión A ti Te cayeron pitutos Hiciste comerciales Y ahí también Te casas con Con Beatriz Que es tu pareja Hasta el día de hoy Y Entonces Los noventas de Beatriz Fueron espectaculares Los noventas Espectaculares Si yo Yo con Con Beatriz Estamos juntos Desde el año Mil novecientos Noventa O noventa y uno Entre noventa y el noventa Fin del noventa Principio del noventa y uno ¿Y por qué pasó eso? ¿Por qué se conocen? Yo me conozco Con Con Bueno Yo la conocí Cuando ella llega El año Ochenta y dos Ochenta y tres A Chile En una compañía Que iba hacia Estados Unidos Era un gran grupo De artistas Que hacían una cosa Con delfines Con Algo que se llamaba Acuarama No sé cuánto ¿Viste? Y aquí en Chile La ven Unos representantes Que fueron a ver el espectáculo Al Teatro Caupolicán La ven Y dicen Oye Viste La chica esta Fueron a hablar con ella Y le dijeron ¿Quieres ser vedeta aquí en Chile? No No lo he hecho nunca Dice Pero tendría que pedirle permiso A mi papá Pídele Porque nosotros te vamos a Transformar en vedeta aquí en Chile Y pidió permiso al padre El padre mandó una carta Y partió siendo vedeta en Viña del Mar En un espectáculo que se llamaba Curvas Viña Risa Todas estas ideas Nacieron del Negro Gómez Un representante Un creador de espectáculo Que en paz descanse Porque murió hace algunos años Él inventó a Beatriz como vedeta Y la puso en Viña del Mar El año En el verano del 83 Una cosa así Sí Oye Y ahí partió Y Y ¿Cómo se conocieron? ¿Y cómo engancharon? Porque además Ahí voy Dale Sí Mira Como Como sucede En el espectáculo Cuando tú ves Una posibilidad Inventas otro espectáculo A la vez Esto le pasó A Julio Félix Cowlen Hijo del dueño Del Bim Bam Boom Buddy Day Julio Era el encargado De los espectáculos En el Bim Bam Boom Pero estaba Estamos hablando Del año 83 Acuérdate Claro Plena dictadura Por lo tanto No se podían hacer Espectáculos frívolos El Bim Bam Boom Había terminado Y a Julio Se le ocurre Con Beatriz Reabrir Las revistas En el Bim Bam Boom Y Hizo una revista Especial Para Beatriz Y ahí es donde Yo la conozco Porque yo era amigo De Julio Y Julio me invita Al estreno De esa revista Por ahí Por abril Del 83 O abril Del 84 No sé Ya no me acuerdo La fecha Pero Yo veo Y verdaderamente Que yo he impresionado Por la belleza De esta jovencita Que en ese tiempo Tenía 20 años ¿Viste? Y Que sé yo La saludo En el camarín Y punto De ahí No nos volvimos a ver Hasta el año 89 En que ella vuelve De Córdoba A Argentina Y vuelve A Chile Por eso había ido Y los amigos Le Le consiguen Trabajo Con El programa Éxito Que dirigía Al Frio de la Madrid Y que animaba El Pollo Fuente Y yo estaba En el elenco cómico De ese programa De éxito El elenco cómico Que tenía Los mejores cómicos De revistas De aquel tiempo Eduardo Thompson Guillermo Bruce Chicho Azúa Jorge Franco Y yo Que era el bandejero Porque yo era el que Servía a todos los chistes Y ahí llegó Beatriz Indudablemente Todo el mundo Impresionado Y bueno Ahí nos conocimos Y Y después de algún tiempo No Nos fuimos a vivir juntos Mira Entonces Los locos Noventa Y desde ahí Bueno Después vienen los dos miles Se acaban los venegas Pero tú nunca Tú nunca estuviste Sin pega La verdad Que no Estuve Muchas veces Sin pega Durante La dictadura Claro Porque No podía Entrar a la televisión Entré Gracias A mis amigos De De Par Producciones Este par Producciones Era Jorge Pedrero Eduardo Rabani Y Fernando Alarcón Ellos Amigos míos Con los cuales Habíamos hecho Con los cuales Habíamos hecho El show De Mike TEN 72 En Canal 3 Bueno Ellos siempre Trataban De darme trabajo Yo entraba Grababa un par de veces Y el jefe de seguridad Me sacaba De un álago ¿Viste? Le decía No puede No puede No puede Y me sacaba Y trabajé Como te digo Esporádicamente así Pero Porque entraba Por la puerta lateral Vilar Vilar Me levantó Esa objeción Y trabajé Dos años En Televisión Nacional Una Haciendo el teatro De José Vilar Y El otro año Haciendo una serie Que inventó José Vilar Basado En una de las obras Que dimos En En el En el programa El teatro de José Vilar Eh Que era algo así Como Martínez Empleo público ¿Viste? Y Como esa obra Llegó muy bien al público Inventamos una sitcom En torno a eso Y hicimos unos Trece capítulos Eh Dirigidos por un Director Muy bueno Y con mucho prestigio ¿Te acuerdas de O escuchaste alguna vez Claudio Guzmán? Sí Sí Un hombre que estaba Dentro El escritor Venía de Hollywood ¿Viste? Él había hecho La dirección De De Mi bella genio Y de otras Producción Un Un director Muy Muy querido En En Estados Unidos Y que bueno Para terminar su vida Volvió a su país Porque es este ¿Viste? Volvió acá Eh Se relacionó Con gente de televisión Y él fue el director De esa serie Con José Vilar Teníamos un elenco Fantástico Me acuerdo que estaba Jorge Álvarez Eh Jorge Romero Firulete Ha sido un personaje Chiquito Eh Miriam Palacio Estaba Estaba Redeca Yigliotto Eh Y así pues Vilar y yo Hacíamos un par De De amigos Que se yo Que venían Desde esa obra Que tuvo mucho éxito En el teatro José Vilar Adriano Hay un Eh Yo creo Parar un poco Lo Venega Parar en los 90 Ya lo comentamos Bastante Eh Luego de eso Diez años más Los dos O sea De los dos mil Los dos mil diez Yo creo que en el Dos mil diez Dos mil once Dos mil doce Comienza una recuperación De tu figura Porque hay mucha gente Que creció con tu personaje El compadre Moncho Y ya seas adulta Muchos creativos Y toman una recuperación De De tu figura Eh Y comienzan a llevarte Nuevas generaciones ¿Te llamó la atención? Eh Sí Sí Me llamó la atención El El efecto Que había tenido O la La influencia Que había tenido El personaje En dos o tres generaciones Eh Fíjate que Eh Todos los jóvenes Que para el año Que se yo Para principios De De este siglo Tenían cinco O seis años Ellos Desde que Volvían del colegio Me veían En la televisión Porque su abuelo O su padre Estaban viendo Los Venegas Ellos Desde chiquititos De los cinco O seis años Cuando volvían del colegio Estaba yo ahí En la televisión Crecieron Fueron adolescentes Jóvenes Salieron del colegio Entraron a la universidad Volvían de A almorzar A la casa Y ahí estaba yo En la televisión Entonces Hemos tenido Con esas generaciones De todos esos años Hemos tenido Una cercanía Muy grande Yo siempre Desde que ellos De que ellos Fueron chicos Muy pequeños Que estaban en la básica Que estoy yo con ellos Claro Y por alguna razón Y por alguna razón Les caía simpático No, o sea Hay que decirlo Detrás tú En este momento Tienes un cartel De Lollapalooza Que te tributa Más Claro Entonces De alguna manera Y siempre Se recurre A tu imagen Como Como la del La del chileno Que Que hace Lo que quiere Que la pasa bien La gente te saca fotos En la calle Hay mucho cariño A tu persona Yo soy de esa generación Que creció Porque bueno También crecimos En la bonanza económica Y en un montón De estímulo Propio Entonces tú estás Como parte de eso Tu hijo Tiene 39 años Es sociólogo Estudió en la Instituto Nacional Sí Tuviste Y también Bueno Tienes una linda mujer A la cual Bueno Siempre con las entrevistas Te hablan un poco De que no tuviste hijos Con ella Y que Eso fue un error Yo creo Yo creo Que es interesante Porque tú Hice sido muy transparente Frente a A las personas Como Y a propósito De que tu primer Recuerdo De la vida Es una pandemia Me parece Súper legítimo Hacer este repaso ¿Qué aprendiste En todos estos años? ¿Cuántos años tienes Partiendo? Tengo 79 Cumplí 80 años ¿Y qué aprendiste De todo? ¿Qué es lo que Si tú tuvieras que Tener una última charla Te diera COVID Y tenés que decir algo Le dirías a la gente? Le diría Una sola frase Ya que me lo pides Ahora Les diría Tomen la vida Sin Sin darle Demasiada importancia O sea Tomen la vida Con alegría Con relajación No aumenten La importancia De las cosas Todo es posible Arreglarlo No se desespere No 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 transformen Todo en un drama Veanlo con humor Realicen su vida Con humor Todo con humor Lo posible Con humor Yo sé que hay cosas Que no se pueden tomar En broma Pero Hay que tender A A no exagerar La importancia De las cosas Eso es lo que Les diría Fíjate Estamos en una época Oye Nicolás Rafael Gumusio Entre otros Jurados Esa fue una De las cosas Que Que le Le agradó Porque Además de yo Hacer comedia De hacer sketch Y toda Mi Mi trayectoria Como comediante Le Le importó Mucho Que yo Enfrentara La vida Con humor Y por eso Me dieron el premio Nacional del humor Sí Y te sentiste Te sentiste bien En ese momento Como dijiste Guau Hay una Hay una obra Propia Que por lo menos Se va a quedar Pero muy bien Muy bien Muy alargado Ser reconocido Por tus pares De esa manera Muy bien Además de una universidad La que da el premio Entonces No Fue muy agradable A mí Lo agradezco siempre Sí Y de todo lo que hiciste ¿Qué fue ¿Cuál es tu Tu momento favorito Tu personaje favorito? Tengo varios Oye Sería un desagradecido Si no dijera Que estoy Muy grato De haber representado Y de seguir representando Al compadre Moncho ¿Viste? Es mi personaje Que me ha permitido Llegar A todo El mundo Pero En términos Artísticos Tengo varios personajes Muy interesantes Sobre todo En obras clásicas Porque en el Teatro De la Universidad Técnica Nosotros hacíamos Muchas obras clásicas Adaptadas por un poeta Que era el director Del teatro Raúl Rivera Traducidas por un poeta Versionadas por un poeta ¿Viste? Por lo tanto Siempre tuvimos Mucha cercanía Con el gran Pueblo chileno No me refiero A las élites Sino que me refiero A la gente De los sindicatos El trabajador La gente De la junta De vecinos Nosotros le llevábamos En aquellos años Obras clásicas A A Esa gente Que Muchos de ellos Jamás habían visto teatro ¿Viste? Y lo absorbía muy bien Porque nosotros Habíamos hecho O sea El adaptador Había hecho el trabajo Un Hacer teatro popular Porque todas las obras clásicas Que hoy son miradas Así Desde el punto de vista académico Como cosas muy especiales Fueron todos teatro popular Shakespeare En un teatro popular Moliere En un teatro popular ¿Viste? Claro que trabajaba Para la corte Moliere Pero Goldoni Hacía teatro popular En las calles En los mercados Nosotros hacíamos teatro popular Con las obras clásicas Siempre adaptadas Eso sí Siempre adaptadas Oye Traducidas Y Bueno Hay Hay cierta mitificación De tu figura Para ir cerrando Dice de que La leyenda Que si te encuentras contigo En la calle Da buena suerte Cierto Sí Eso es parte De la mitología Del compadre Moncho Sí Eso sucedió Porque un día Que tenía que llegar Muy rápido Al aeropuerto Porque el avión salía Muy temprano Hace muchos años Hace unos 20 años Me falló el taxi Que me iba a buscar Aquí Yo vivo aquí En Morandé Con Rosas En pleno centro Entonces Me falló Y no me pasó a buscar Y yo salí rápidamente Hacia Morandé Hacia Santo Domingo Buscando un taxi A las cinco y media O un cuarto Para las seis De la mañana Y me encontró Un señor Un hombre mayor Y me llevó rápidamente Al aeropuerto Que pasó un tiempo Y me encontré Con este taxista De nuevo Y él me dijo Usted sabe Ese día Que lo llevé Al aeropuerto Fue el día Yo tengo Como 50 años De taxista Ese día Que yo lo llevé Al aeropuerto Fue el día Que más plata He ganado En mi vida Y esa suerte Me la dio usted Ah, mire Le digo yo Sí Usted fue el que me dio Esa suerte Usted fue el primero Que subió ese día Listo Y esta historia Se la contó Un periodista El periodista La sacó en el diario Después en la televisión Y ahí se armó El mito De que yo soy Un tipo que da suerte ¿Y tú te consideras Una persona con suerte? Yo sí Yo sí Sí Soy un suerte Soy un tipo con suerte Primero tuve Un par de padres Extraordinarios Magníficos Que eso es tener suerte Porque el nacer De dos padres Que te van a guiar Por la vida Que se van a juzgar La vida por ti Eso es tener suerte ¿Viste? Posteriormente Tuve la suerte De estudiar Tanto en el Instituto Nacional Como en la Universidad de Chile Lo mejor que existía En aquel tiempo ¿Viste? Después Posteriormente He tenido suerte En trabajar En todo lo que he trabajado He trabajado Con los mejores actores Las mejores actrices De este país Siempre he tenido Las mujeres Que han compartido Mi vida Siempre han sido Mujeres inteligentes Buenas Mujeres Unas más hermosas Que otras Pero Todas excelentes mujeres Así que Eso es tener suerte ¿Viste? Creo ser un tipo Con suerte Tengo un hijo Fantástico ¿Viste? Eso es pura suerte Pura suerte Adriano Te quiero agradecer Mucho La posibilidad De recorrer Tu vida Y tu carrera Para nosotros Ha sido un honor Realmente Un ídolo De la clase media El señor Adriano Castillo Muchas gracias Nicolás Por esta invitación Ha sido un placer Conversar contigo Muchas gracias Señoras y señores Nos vamos Cuídense mucho Sean felices Chau Chau Chau